que si lo hacíamos, me quedó ese tema luego, que si lo hacíamos no, pensé que esta cámara mejor en algo chico no, pensé que frente al espejo se cuelga de rato se visita, se mueve y pierde un regalo se garganta y la remera camisas y blusas y al contornarse se siente una musa un jean ajustado se prueba la marcha sentir dentro arriba se ve la bombacha con el goce en goce y lento se agachan y se vea todo junto a la racha cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos te lo haces vos cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos te lo haces vos frente al espejo frente al espejo esa situación me remuelve mi idea y tus emociones se agachan los hombres caerán encartados y que vive lejos y me toso de al lado después hace turno de alguna pontera un castillo bajo bajo las caderas y una transparencia mejor si este no es que parque la cola que al fin de la piel cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos te lo haces vos cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos te lo haces vos frente al espejo segura se siente dulce, combativa de fete, inteligente empujas, sonrisas que va a monerías quizás yo relato de taxomanía de un lado hacia el otro su cabeza gira sin nunca ni pelo que juega que gira no es un laburo no busca un pago pero mal no viene que un jipa y un trago cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos te lo haces vos cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos te lo haces vos frente al espejo práctico no pasó la cumbia, la cumbia de aquellos payasos el cerco, el cerco me vuelve del pego se tira y se deseada alimenta su ego si piense en tibia se siente tocado le pones a su cuerpo sobre su almohada se pierde su mente se ve acompañada si nunca hay alto que termina mojar ¿cuánto se hará el bocho con vos? y el bocho con cuantos te lo haces vos cuantos se harán el bocho con vos y el bocho con cuantos un jipo con cuantos con cuantos te lo haces vos ¡Gracias!